¡Oh, mi hijo! ¡Mi Hércules! ¡Ah! Calma, calma hijo, después de tanto tiempo así saluda a tu padre. ¿Padre? ¿Qué no sabías que tu padre es famoso? ¡Pues sorpresa! ¡Oh, pero mira cómo has crecido! ¡Tienes los hermosos ojos de tu madre! ¡Pero si tú eres mi padre! ¡Eso me hace a mí un dios! ¡Un dios! ¡Un dios! ¿Qué padre? Tú querías hacer las recuestas, ¿no? Y por Zeus ya tienes edad para saber la verdad. ¿Pero entonces por qué me dejaron aquí? ¿No me amaban? ¡Claro que sí! Tu madre y yo te amábamos con todo el corazón. ¡Pero un malvado villano te secuestró y te convirtió en mortal! ¡Y solo los dioses pueden vivir en Aerolimpo! ¿Y no hay nada que puedas hacer tú? ¡Yo no! ¡Pero tú sí! ¡En serio, haría lo que me digas! ¡Hércules! Si tú demuestras ser un héroe verdadero, volverás a ser un dios. ¡Claro! ¡Un héroe! ¡Pero cómo puedo ser un héroe verdadero! ¡Primero busca a Pilotetes, el entrenador de héroes! ¡Escondaré a Pilotetes! ¡No te defraudaré padre! ¿Es el lugar indicado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí me dijo mi padre que era! ¡Ay, qué cariño! Oh, qué sabía. ¿Ocupas ayuda, amiguito? ¡Eh! ¡Oye! ¡No! ¡Que haya entrometido! ¡Nenas, corazones, vidas mías! ¡Auah! ¡Oye! ¡Nifas coquetas no pueden vivir sin mí! ¡Guau! ¡Solo me decían sentido figurado! Oye, ¿qué te pasa? ¿Tenés que me has visto un sátiro? Ah, no. Oye, ¿podrías ayudarme? Estoy buscando un sujeto llamado... ¡Pilo! ¡Pilo! No sabes qué gusto, ¿verdad? Que seas tú. Soy Hércules. Necesito tu ayuda. Quiero ser un héroe. Un héroe verdadero. Lo siento, niño. No puedo. ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué no? ¡Dos palabras! ¡Ya estoy retirado! Oye, esto es crucial. ¿Nunca has tenido un sueño o algo por lo que harías cualquier cosa? Ah, hijo. Déjame enseñarte algo. Yo tenía muchos héroes. Odiseo, Perseo, Terceo. ¡Ah! Y otros héroes. Todos y cada uno de ellos me fallaron. ¡Me dejaron en la calle! Y ninguno pudo llegar a la meta. ¡Ah! Y entonces llegó... ¡Aquíles! ¡Ese sí que era un campeón! Podría pelear, recibir un golpe y seguir peleando. ¡Pero ese maldito talón! ¡Con el rasguño de una mosca! ¡Se acabó! ¡Aquíles! 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 ¡Pero yo soy diferente a todos los demás! ¡Aquíles! 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 ¡Se me lo pidió el hijo de Zeus! ¡Dos palabras! ¡Ay, está bien! ¡Hablas en serio! ¡Eso, ¿cuándo comisamos? ¡Ay, si tú lo quieras! ¡Tendría! ¡Cantón! ¡Que haga su nada! ¡Tapa la ciudad! ¡El cambio! ¡Llegando en batallas! ¡Trofeos y medallas! ¡Con algo de agallas! ¡Vamos! ¡Un plato! ¡Eso es el recado! ¡Un plato maestro! ¡Eso es el plato! ¡Me gusta sol a sol! ¡Ya se pasa un maestro! ¡Muy listo y dispuesto! ¡Un buen comerciante! ¡Igual! ¡Ay, mami, un serán! ¡Mi última esperanza resultas tú! ¡Aunque no has caído del cielo azul! ¡Bastantes fracasos han sido mis cruz! ¡Ya no tengo sol! ¡Solo quedas tú! ¡Frente a fuerza superior! ¡Yo sé mi dios es coronario! ¡Las leyendas que tú ves no tienen nada de verdad!